Cada semana el DIF estatal recibe entre 5 y 10 denuncias referentes a violencia contra menores de edad, muchas de estas anónimas. Información confirmada por Eduardo Díaz Juárez, director de esta dependencia. Tenemos un dato porcentual, pero sí les puedo decir que por semana sí tenemos 5 a 10 con esa variabilidad de denuncias y muchas de ellas son anónimas en donde de pronto se notifica que un menor ha sido agredido. Y eso sobre todo cuando hablamos en la parte de la agresión física. Pero no olvidemos que existen otra parte de agresiones. Las otras partes de agresiones son la parte de la agresión psicológica. El funcionario estatal reconoció que la gran parte de estas llamadas hacen referencia a una violencia física. Sin embargo, reconoce que hay otro tipo de violencia que no se denuncia. Es por ello que hace la invitación a la ciudadanía a hacer las denuncias correspondientes, ya sea al DIF o a las instancias correspondientes para evitar más maltrato infantil en el Estado. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Noticieros Garza Limón, Fabiola Nevares.